¡Hola! ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Señales. Como siempre, todos los lunes ofreciéndote un tema nuevo. Siempre tratamos de hablar de cosas diferentes aquí en Señales. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de los sueños. Mucha gente nos ha pedido hablar particularmente de qué significa soñar cuando es de noche, cuando se nos va la luz, cuando el cielo está muy oscuro o estrellado. Eso también tiene una interpretación. Así que hoy hablaremos brevemente de qué simboliza estos sueños cuando de repente pues estás mirándote en la penumbre, en la oscuridad. Tiene un significado. Tu inconsciente te está diciendo algo y eso hoy lo sabrás. Tienes el horóscopo también para el programa. Tus preguntas. Ando escribiendo de una vez, puntual. Así, esa persona regresará a mi vida. Se llama fulanito de tal. Más específica es tu pregunta, más específica es la respuesta. Y los tránsitos astrológicos, como siempre, viendo un poquito dónde está la luna, en qué fase se encuentra, es favorable o no. En sí, la condición celeste es fundamental para condiciones en la vida de cada quien y también a nivel universal. Así que vamos en este momento a ver los tránsitos astrológicos. ¿Cómo comenzamos la semana? Pues bien, continúa acá la unión de Marte y Venus. Parece que están recontraenamorados. ¿Qué les ha pasado? Se han pegado, le han echado. Están acá completamente unidos. Parece que pegamento les ha pasado. No se sueltan para nada esta conjunción planetaria que se da el día de hoy en oposición a la luna. La luna, como el plano de las emociones, recibe esta oposición de la luna con Venus. Tenemos, perdón, de Marte con Venus. Por lo tanto, todo lo relacionado a las relaciones afectivas podría tener este tinte de conflicto y de tensión por el cuchillo de Marte. En un signo de Saturno, Venus pierde potencia. La oposición con la luna, el plano de los afectos, las emociones, pueden tener, de hecho, inestabilidad. Los amores, los sentimientos, los afectos. Empiezan a tener estos estados de ciclotimia por la luna y Marte pone la cuota de tensión, de conflicto. Además que hay Mercurio, el planeta de la inteligencia, en el signo de Pisces. El signo de Pisces tiene que ver, en definitiva, con la caída de este planeta. Por lo tanto, la energía mercurial puede estar menguando. Mercurio tiene que ver con los documentos, con las comunicaciones, la información, la transmisión de la información. También tiene que ver con los viajes cortos, papeles en general, firma, contrato, negocios. Todos estos puntos mencionados pueden estar mermados si de repente estás por hacer tu negocio. El tiempo en el que dure el tránsito de Mercurio por este signo de Zodíaco, todo lo relacionado al comercio, las ventas, estará, pues, digamos, mermado por la mala calidad planetaria. Si tienes un negocio a cuesta, si quieres comenzarlo esta semana, particularmente los que quieren inaugurar, pospongan, por favor, sus negocios, porque no estamos en condiciones celestes favorables. Estamos por iniciar la luna llena, aún estamos en finales de fase menguante, así que es un buen momento para hacer rituales de purificación, hierve, por ejemplo, café, cómprate granos de café, machúcalos ahí, tritúralos en una olla con 7 litros de agua, que esté bien cargadito el café, cuela, échale un poquito de pisco, a este café, esta agüita de café, bañate con agua de café, que estamos aún con la luna menguante, para que se vaya todo lo malo. Bien, agarramos el tarot en manos, vamos a barajarlo un poquito, y vamos a ver qué le dice, ay, creo que mezclé mis cartas. A ver un ratito si las estaba barajando al revés. La mala influencia de la luna, Suaraida. A ver, ya está. Ya estaba, iba a salir una derecha, otra al revés. Bien, ya están las cartas listas. Es la oposición de la luna con Marte. Vamos a ver qué le dicen las cartas del tarot, este tarot especial. Fantastic Tarot, si no me equivoco se llama, con el primer signo de Zadiaco. Vamos a ver qué le dicen las cartas para Aries. Aries, empiezas la semana con cierta incertidumbre y cierta inseguridad. Hay algo que no te quedó muy claro con respecto al trabajo, proyectos, cosas que pueden estar detenidas, o un tanto en el aire, dice el 7 de copas. Es importante que no te dejes llevar por emociones. Puede ser que le estés teniendo temor a algo, que algo no esté muy claro, y esto de alguna manera, dice el colgado, te paralice. Posiblemente estés como idealizando mucho una situación que momentáneamente se va a detener. Proyectos que estaban en tu mente, como mucho en tu imaginación, se posponen o se retrasan momentáneamente. Semana de espera con respecto a proyectos que querías concretar. Más a cierre de semana las cosas estarán manejadas. Con respecto a la parte sentimental, esa persona que te generó muchísima ilusión se ha distanciado un poco. Hay un vacío, hay una interrogante que ha quedado en tu cabeza, una suspensión de una situación emocional que te estaba ilusionando, dice el tarot. Pero esta semana no tienes que tratar de esperar a que esa respuesta llegue, a que esa persona se comunique. Tú también te puedes acercar, puedes decir que ha pasado, porque esta distancia es una semana ideal para aclarar situaciones. Número de suerte, el 12. Pasemos al siguiente signo del Zodíaco. Atención para Tauro. Tauro, empiezas la semana con cierta incertidumbre. Estás temeroso. De alguna manera sientes que algo no estás resolviendo, pero también a la par no estás dejando que tu mente respire o que vea las cosas con positivismo. Están saliendo muchas espadas. Por un lado es el palo del tarot, la suite del tarot que está asociado a los conflictos, pero también es el palo de la mente. Entonces puede ser que tu mente haya estado entrando en un estado de tensión. Este estado de tensión tienes que calmarlo para que puedas ver las soluciones que llegarán definitivamente y especialmente a nivel económico. Estoy seguro que te está angustiando mucho un tema económico, pero antes de cierre de semana ese tema lo resuelves y vas a poder salir de los problemas. Con respecto a la parte sentimental, has estado sufriendo mucho por alguna situación emocional que no ha sido positiva, algún alejamiento, de repente algo que no te ha quedado muy claro con alguien, pero esta semana las comunicaciones se dan. Las ilusiones nuevas también aparecen y también el apoyo de tus amistades. Has estado pasando malos momentos, pues el cierre de semana es ideal para la vida social, para encuentros agradables y comunicaciones que cambien por completo tu estado de ánimo. Número de suerte, el 17. Seguimos con el siguiente signo del Zodíaco relacionado con Mercurio, que se encuentra en Pisces. Así que los Géminis tienen que tener un poquito de cuidado, no sean ligeros con sus decisiones. Atención, chompita. No voy a hacer que los Géminis en general se equivoquen al firmar documentos. Hay que tener un poquito de cuidado, incluso con lo que digo, porque pueden decir de más. Atención para Géminis. Géminis, esta va a ser una semana donde vas a tener la necesidad de aclarar situaciones con tu entorno laboral y ten mucho cuidado justamente, puede ser por el entrácido de Mercurio sobre el signo de Pisces, que hace que tu energía esté un poquito en detrimento, en caída, que cometas algún error o una indiscreción. Todo lo que salga de tu boca esta semana puede traer algunas consecuencias con tu entorno laboral. Mucho cuidado con cómo te manejes con los demás. A partir del cuarto día de la semana recibes una gran noticia, una muy buena sorpresa, una noticia favorable a nivel económico, a nivel laboral, que cambia tus expectativas. Has estado muy aburrido por una situación que se resuelve para bien. Y con respecto a la parte sentimental, está haciendo un poco frío. Mucho cuidado con actitudes cortantes que tengas con tu pareja, con la vida sentimental. Te puedes distanciar de alguien. Cuidado, chompita. Número de suerte el 20. Bien, ya saben ustedes que pueden saber, como siempre, un poquito más de lo que viene a nivel personal. Si tienes de repente alguna duda, una pregunta y algo que tú quieres resolver en este momento, ingresa a jansandoval.com consultas en línea. Un grupo de especialistas en el Tarot los espera. Y si desean también ustedes saber algo conmigo a nivel de una consulta telefónica, pueden llamar al 472-8244. Estamos también nosotros para servirles. Bien, nosotros continuamos. Voy a barajar las cartitas un poquito más y veamos el destino del cuarto signo del zodíaco regido por la luna que se encuentra actualmente en oposición con Marte y en Leo. Así que los cánceres estarán un poquito autoritarios. Hay que bajarles ese el genio. Hay que estar más calmaditos. Atención para cáncer. Cáncer, una noticia favorable llega en el transcurso de estos días, pero tus ánimos, ¿qué pasa? Es como que si de repente te está aburriendo todo o no encuentras soluciones inmediatas y esto de repente no te hace actuar a bien, puedes estar un poco cortante, de repente muy claro en tus ideas, pero esta forma de actuar fría e inteligente puede hacer que a veces parecieras un tanto filudo con los demás, que no te estés entendiendo con otras personas. Entonces cambia un poco tus estados de ánimos, sea más flexible para que las cosas se resuelvan, para que ese proyecto que va a llegar a ti no sea pues cortado o de repente no tomado en cuenta por ti, por tu pesimismo. Esta semana tienes que trabajar con tus emociones. Con respecto a la parte sentimental, estás pendiente de una persona que esta semana de repente no da muestras de acercamiento. Tienes que, dice el colgado, cortar con todo aquello que te tiene enganchado a una situación emocional que no te hace bien, a dejar atrás personas y situaciones que quizá no vale la pena. Esta espada con la que vas a actuar en tu entorno laboral, úsala para cortar más bien situaciones o emociones que no son positivas. Números de suerte, el 12. Pasemos al siguiente signo del Zodíaco regido por justamente el Sol, planeta que tiene que ver con el brío y el éxito. Atención para Leo. Leo justamente sale la carta de la fuerza. Esta semana vas a poder liderar una situación, estarás con una gran energía, con una gran fuerza, con una gran vitalidad que te va a llevar a manejar situaciones que eran complicadas para ti. Tienes el control de situaciones que de repente estaban en conflicto, recibes un dinero, un reconocimiento económico, algún tipo de pago gracias a tu fortaleza y tu insistencia. posiblemente ya antes de cierre de semana planifiques algún viaje, mucho movimiento, sale la carta del carro. Muchas personas de este signo recibirán un dinero para de repente planificar un viaje o recibirán un dinero para poder emprender algo que está en la mente. Es como que te vas a encaminar a tus metas y a tus retos. Con respecto a la parte emocional, una persona que se empieza a manifestar es alguien que de repente por timidez o por inseguridad no están abiertos con sus emociones o sus afectos pero va a estar presente dice el tarot y esta semana también tienes que dar pasos hacia adelante para que esta situación que puede ser positiva se construya y se estabilice en algo sólido. Número de suerte el 6. Pasemos al siguiente signo del zodía corregido por mercurio justamente en Pisces así que los Virgo tienen que tener cuidado con un poquito la confusión, estados de ensoñación que no conviene tener. Atención para Virgo. Virgo está a ser una semana de realización concreta es un proyecto importante pero hay situaciones que de repente aún no defines sobre tu vida personal. Hay una decisión estás inseguro tienes que resolver algo que puede estar de repente asociado al afectivo de repente una persona que tú quieres mucho no te convence del todo y estás dudando de lo que sientes y esta indecisión dicen los amantes lo tienes que evaluar desde tu interior no es el momento de tomar decisiones tú quieres tomar una decisión ya quieres definir una cosa algo que no está como que tranquilo estable para ti pero no es el momento te puedes equivocar y luego las dudas continuarán dice la carta de la papisa momentos de reflexión y distancia para que puedas evaluar tus emociones número de suerte el 2. Bien nosotros ingresamos al tema que hoy pues te he propuesto hemos hablado la semana pasada de los sueños y particularmente del agua continuaremos hablando también de estados de sueños ligados al inconsciente a las emociones que es también soñar con la penumbra soñar justamente con esta cartita del tarot a ver si la cámara me ayuda ahí está la carta vamos a hablar de la noche entonces la noche tiene que ver justamente con el inconsciente con las fuerzas oscuras y hablar en sí de la noche representa estados de preocupación como la luna en el tarot la noche tiene que ver con la falta de claridad es contrario a la idea del sol si el sol tiene que ver con la claridad la noche tiene que ver con la incertidumbre tiene que ver con la falta de claridad con respecto a ideas o proyectos en sí la noche tiene que ver con preocupaciones con obstáculos que se pueden estar presentando en tu vida por ejemplo si se hace de noche es el cambio de una situación representa el final de un ciclo es como que vas a terminar algo en ese tiempo soñar con noche estrellada son muy buenas noticias es como la carta de la estrella en el tarot es señal de esperanza es que a pesar de situaciones difíciles que están aconteciendo momentos crudos complicados en tu vida hay una luz de esperanza que se pone al frente ese problema que tú sientes que te agobia completamente se empieza a resolver soñar con tu pareja que ambos están caminando en una noche oscura señal de separación a cuidar la relación amorosa si tienes pareja y tienes este sueño y soñar que la noche desaparece es como que si se va esa energía oscura y entra a tu vida nuevas esperanzas nuevas posibilidades como que ya está llegando a su fin un momento negativo así de simple recuérdalo apúntalo por si acaso tienes un sueño relacionado un poco a estas energías que hemos mencionado simbólicas pues ya sabes más o menos de qué va a venir las semanas próximas el tiempo próximo a tu vida hablemos del siguiente signo del zodiac ya sabes relacionado con Venus el planeta del amor y la belleza vamos a ver a través de las imágenes del tarot un poquito de la energía de Libra en la semana que tiene actualmente la conjunción con Marte y la oposición con la luna así que los Libra sí pueden estar de repente un poquito alterados particularmente si tienen pareja manejen mejor sus emociones vamos a ver cómo se presenta la semana atención para Libra Libra vas a encaminar un proyecto que estaba un poco estancado pero un tema económico de repente aún te paraliza un poco tienes que definir sobre un dinero sobre algún tipo de pago no está llegando esa suma de dinero que esperas paciencia porque la situación se va a resolver este viaje que estabas planificando de repente requiere algún presupuesto y posiblemente aún no tengas para realizarlo pospones alguna situación que tenga que ver con viaje cambio movimiento por un tema económico paciencia con respecto a la parte sentimental estás esperando que esa persona cambie que se manifieste más que tenga más atenciones contigo no las está teniendo de repente la parte sentimental dice el 7 de oros está como que un poco en el punto de insatisfacción como que el vaso medio lleno como sabor a poco hay un gustito que se ha perdido habla con esa persona clara situaciones no dejes que algo que de repente puede volver a la vida empiece a morir seguimos con el siguiente signo del zodíaco atención para Scorpio Scorpio esta va a ser una semana interesante porque se abren puertas importantes para ti una esperanza nueva una ilusión un proyecto llega a tu vida que te hace crecer si relacionate mejor con algunas personas de tu entorno familiar estás a la defensiva y de repente cortando un poco comunicaciones con una persona que quiera aclarar un problema personal contigo esta semana los tuyos el entorno familiar particularmente figuras del sexo femenino van a confrontar algunas situaciones y tienes que estar calmada para poder aclarar estos problemas y manejarte a bien con los tuyos con respecto a la parte sentimental aparece la carta del diablo estás sujeto de repente a tus pasiones a tus bajos deseos justamente es una carta que tiene que ver con todo lo contrario la idea del amor es el materialismo son las cadenas es el deseo las tentaciones lo oscuro lo oculto lo prohibido las tentaciones que pueden de repente acercarte a situaciones tóxicas así que si esta semana se te sale un poco la sombra y vas por donde no conviene identifícalo hay algo que la gente no desarrolla mucho que es la inteligencia emocional justo con Sara ya estábamos hablando de eso la vez pasada que hay emociones que a veces uno siente pero que no identifica que siente tienes que identificar saber que sientes no solo sentir Scorpio no solo sentir que tienes cólera o deseos o celos por alguien sino identificar que estás sintiendo o celos identificar que estás sintiendo una obsesión y controlarla que los demonios tuyos no te gobiernen número de suerte el 15 pasemos al siguiente signo del zodíaco vemos que le dicen las cartas para Sagitario Sagitario esta va a ser una semana de tensiones un poco competitiva dice el 5 de bastos puntos divergentes pareciera que lo que opina A no opina B tampoco opina C es como que vas a lidiar con gente que no opina igual que tú pero gracias a la madurez con la que manejarás la situación todo se resuelve y las tensiones con las que empiezas la semana se liberan al fin de semana todo empieza a desarrollarse positivamente aparece el 3 de bastos una carta donde se ve un horizonte amplio proyectos que se concretan muy buenas noticias a nivel laboral que llegan y avances espectaculares con respecto a esos proyectos que tú has querido manejar o concretar con respecto a la parte afectiva así pues de repente hay un poco de frialdad un tanto de distancia y algo como que de repente se estaba adormeciendo y esta semana tienes que identificar esta situación y aclararla número de suerte el 4 bien llegó un bloque muy interesante que comparto con mi queridísima Zoraida hablaremos de tus preguntas de las dudas que tengas Zoraida ¿cómo estás? muy buenos días buenos días Jan ¿qué tal? ¿cómo estás? mira nos ha escrito Romina que es del signo de Scorpio ella es del 7 de noviembre de 1993 y lo que quiere saber es si logrará tener éxito en el ámbito laboral si conseguirá algún trabajo que sea mejor evidentemente del que ella tiene bien perfecto Romina quiere saber si va a encontrar un mejor trabajo del que tiene actualmente empecemos en Romina ¿cuál es su fecha de nacimiento Zoraida? el 7 de noviembre de 1993 sale justamente el 7 de oro es una carta que tiene que ver con insatisfacción con sabor a poco y de alguna manera también atada no sé si estás atada también a la par algunas deudas y te veo una cara de aburrida hermana tienes que tener cuidado Romina con que de repente no solo ya no te como que no te llene lo que tienes sino que lo que tienes tampoco lo estés haciendo muy bien así cuidado con la forma en cómo estés manejando tu trabajo mira o 3 meses o máximo 4 si abre un horizonte nuevo puede ser por tus amistades encuentras un trabajo nuevo definitivamente así que muy tranquila tú porque hay un horizonte positivo pero marca un tiempo 4 como mínimo estamos ahorita estamos hoy día 14 14 ¿verdad? 14 de marzo 14 de abril 14 de mayo 14 de junio 14 de julio en adelante las cosas cambian para ti bueno muchísimas gracias nosotros continuamos ah bueno tú ya sabes que si gustas puedes comunicarte conmigo al 4728244 si deseas una consulta personal ingresar allá en sandoval.com consultas en línea un grupo de especialistas en la baraja del tarot te espera nosotros barajamos rápidamente el tarot y continuamos con el siguiente signo del zodíaco respiro por Saturno al planeta del control de la estructura el tiempo leto y a veces las negaciones por eso es que los Capricornios tienen un puntito ahí de pesimismo que a veces les sale desde las venas y que tienen que luchar en contra de eso que a veces les hace como que decirse no a todo atención para Capricornio Capricornio esto va a ser una semana de espera rompes dice loco te liberas de una situación que te ha tenido enganchado limitado sin avanzar de repente hay una persona que no te daba una respuesta esperabas esa respuesta que no salía y esta vez dices chao no me importa dice loco rompo con todo raro en ti que normalmente tienes un alma un poco más mártir o buscas más lo estable pues esta semana como que te liberas de algo que no estaba avanzando dejas atrás una persona que te estaba debiendo dinero o que te estaba prometiendo proyectos que no se daban y vas a buscar cosas nuevas y diferentes con respecto a la parte sentimental hay desconfianza hay una sensación de inseguridad de repente es alguien que no te hace sentir muy bien y estás con tus actitudes despertando como que sospechas de que no te sientes cómodo pero es que no estás diciendo nada es solo tu actitud hay algo que no está bien que no te hace muy feliz que estás como renegando un poco mirando de mala gana 19 de bastos pero es como que son lenguajes corporales y no verbales los que estás manifestando hay que hablar hay que decir hay que aclarar lo que no te gusta número de suerte 9 seguimos con el siguiente signo del zodíaco también saturnino solamente que como es de aire es diferentito como que hay un poco más de frescura en los acuarios que de hecho pues es un signo enciclopédico que le encanta las comunicaciones y el conocimiento leen bastante saben mucho atención para acuario acuario esta va a ser una semana interesante pero vas a estar tienes que tomar una decisión empezar un proyecto al parecer vas a tener como una nueva meta al frente pero habrán personas que están esperando mucho de ti no sé si son familiares gente en tu trabajo al parecer es como que vas a estar un poco presionado por el entorno pero harás las cosas bastante bien te sentirás comprometido con los demás una persona que no tiene emociones muy claras de repente que puede ser un poco tóxica dice la carta del diablo se acerca el diablo por más que en el tarot se dibuje con una figura un poco desagradable siempre tiene que ver con gente que genera demasiada atracción en uno demasiada tentación es como que te vas a sentir movida por esta presencia o por esta persona fíjate bien porque te puedes dejar llevar por algo no muy conveniente número de suerte el 15 seguimos con el último signo del zodíaco que tiene la visita de mercurio por eso que los pisis estarán un poquito más despiertos vamos a ver que le dicen las cartas para pisis pisis el entorno laboral te favorece muchísimo esta va a ser una semana interesante donde vas a poder llegar a resolver un tema económico que te estaba preocupando bastante trabajos en equipos que van a funcionar de manera muy positiva eventos de hecho fiestas estamos en la época ya de los pisis pues lógico que sale tres de copas muchos pisis están como se dice celebrando sus cumpleaños hay dinero y una grata noticia de encuentro con personas del pasado cuidado más bien con el alejamiento con la distancia no estás de repente siendo muy cercano con la gente que quieres estás aislándote dice el ermitaño cuidado con eso no conviene distanciarte tanto no conviene tomar actitudes que de repente pues no no te hacen bien emocionalmente a cuidar mucho ese pesimismo que te puede llevar quizá a alejarte de gente que te quiere mucho número de suerte el 9 bien ya sabes tú que puedes comunicarte conmigo al 472 8244 si deseas una consulta personal pero si quieres algo inmediato en este momento pero así y ya entra ya en sandoval.com consultas en línea un grupo de especialistas en el tarot espera tu comunicación para aclarar cualquier duda que tengas en este momento bueno yo me despido que tengas una excelentísima semana que te vaya súper bien hazlo del café en luna menguante y para que se vaya todo lo malo y te espero el próximo lunes nos vemos chao y te espero el próximo lunes y te espero el próximo lunes y te espero el próximo lunes